...de pasta sanita, una ensalada fría con una salsa de atún. ¡Qué rico! Fácil, rápida la propuesta, así que, bueno, estos son los ingredientes. Un paquete de tirabuzones de colores, 400 gramos de mayonesa, 4 anchoas, 4 anchoas, una lata chica de atún desmenuzado al natural, jugo de limón, dos cucharadas soperas de mostaza, 200 gramos de crema de leche, 2 o 3 cucharadas de queso crema, un pollo cocido desmenuzado, un perejil, tomatitos cherry para decorar y choclo. Así mismo, con estos ingredientes ya tenés la cena lista, así que estén atentos, que en minutos vamos a arrancar un poquito el procedimiento del plato del día de hoy. ¡Este sábado, este sábado, este sábado, este sábado, este sábado, este sábado, este sábado! ¡Es la víspera del domingo, este sábado! Me gusta, me gusta. Bueno, arrancamos con el plato, un plato súper sencillo, lo hacés con los ojos cerrados, porque acá lo que quiero mostrarte es cómo podés disfrutar una horidad más de pasta sanita. Voy a utilizar estos fideos tirabuzones, ya los cociné, ¿sí? Y me voy a hacer, esto vos sabés que es muy fácil, y lo pago aquí, le pago a la paja cuando te pasa ahí. ¡Pago qué! ¡Claro! Vamos con atún, voy a hacer una crema de atún para darles ahora esta pasta. ¿Qué pasa? Ah, claro, ¿verdad? Ahora ya me haces la boca, me va a quedar calladita, hermano. Ahí está. Tengo anchoas, ¿sí? Le voy a dar un toquecito de anchoas. Tengo... Deja ahí, ese es... Una cucharada. ¿Qué parana? Ese me interesa todo. Tengo parana, ese es parana. ¡Vaya, soy el cabrón de pelo, a ver! No, eso es para mixar todo esto, te vamos a ver, ¿no? Yo quiero aprovechar y le quiero enviar un saludo a mi gran amigo personal que fue parte de Polibandy y dirigiendo a todo este equipo de los tablerones, mi querido Jorge Petengil. ¡Pete! ¡A Pete! ¡Pete! ¡A Pete, no! ¡A Pete! ¡Queremos a Pete acá en Telefuturo! ¡Salud a Pete! ¡Quiero a un Pete! ¡Digo a Pete acá en Telefuturo! ¡Uuuuuh! ¡Qué p***! ¡Cante Pete, Jorge, Petengil! ¿Sabés qué? Es más... Tiene que volver. ¡Vamos a ver, se va a matar! Este formado tiene que volver. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos a ver, se va a ser comisario porque es para vos no abandonó. Pues... ¡Está en la pared del comisario! ¡Valeo, un abrazo! Gracias, Enrique, para vos. ¡Está en la pared del comandante ahora! ¡A mortero, a todos! ¡Estando de grato! ¡Tengo el ligote, mira papá! ¡Papá, ya tengo el ligote! ¡¿En serio?! ¿Eh?! ¡Oper! ¡Natu! ¡Natu edo! ¡Limpiadorita! ¡Limpiadorita! ¡Ya tenemos el mismo complejo! ¡Ya tenemos el mismo complejo! ¡Ay Dios no, Warren! Hablando de grandes personajes, grandes compañeros, el gran Aponte también está del otro lado. ¡Aponte! ¡Pum! ¡Pum! ¡Aponte del canal! ¡Eso! ¡Listo! ¡Fuerte abrazo para el que nos ve de casa! Bueno, voy a hacer rápido esto, ¿eh? Esto se hace en dos patadas. Simplemente voy a dar de sabor con esta crema de atún, le voy a agregar mayonesa también. Sí, mayonesa, atún, le puse un poco de mostaza. Le agrego más sabor con un toque de limón. Voy a aflojar con un poquito de queso crema también. Y ya no le pongo sal porque de por sí... ¡Cuándo la heladera, Oscar! ¡Ey! ¡Caramba! ¡Ey! ¡Caramba! ¡Ey! Esto voy a procesar completamente. Voy a hacer un poquito de espacio acá. Y le voy a agregar a la pasta. Con esto ya voy a saborizar bastante bien. Yo elegí hoy quiera buzones, pero voy a elegir la variedad que quiera. Fíjate ahí como ya queda una crema. Ya todos los ingredientes se perdieron, solamente queda el sabor de todo esto que puso para acá. Ahí. Esto es ideal para un clima como el de hoy, que está medio... se siente calorcito. Está medio fresquito. Para la cena, por ejemplo, es ideal. Así que... Esto ya lo voy agregando a la pasta. Y voy a agregarle más ingredientes, como por ejemplo, un toquecito de choclo. Tengo tomatitos cherry. La agrego más después para... para ir decorando. Y estos son trocitos de pollo. Esto es opcional. Ya si no, con la crema de atún bien, pero... Queda muy, pero muy bien. Te decía... Propuesta liviana, propuesta... Bueno, fresca, por sobre todas las cosas. Puedes hacer una ensalada fría. Y lo preparamos para la cena. Para la cena, por ejemplo. ¿En serio? Con mucho color. Voy agregando también un toque de perejil. Y esto... Acompañamos la arepa que está con la avena para clavar el día de hoy. Y esa puede ser una cervecita madre. Pero sin drama. Algo refrescante también. Una cervezulli ahí para empujar alto. Sin problema. Eh... 41. ¿Siempre pido el pollo? Siempre, siempre. Saludos al chino puñal de Luque. Chino puñal, mi cuate. Y la barra de puñal de Ore Barureo, los perros. ¡Ay! Chino puñal. Qué catequita. Qué buena gente, Sandra. Sí, buena onda. Y todos los catequitas de Ore Barureo. Perfecto. Y los bebedores. Qué puré. Qué impresionante. Esta receta la van a encontrar en las redes sociales de hoy de la tarde. Así que lo tienen que probar en casa. ¿Qué pasó? Atendé tu celular. Sí, ya la copa y te... Start-Tac. Start-Tac, ¿te acordás de ese? Ya la copa y te... Ya la copa y te... Ya la copa y te... Bueno, de vuelta ya con el plato terminado. Están saladas frías con una salsa de atún. Propuesta con la familia de Pasta Sanita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!